Muy buenos días, sean todos nuevamente bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier hoy jueves 9 de noviembre del año 2023 Estamos en la 31ª semana del tiempo ordinario y en la 3ª semana del salterio Hoy la iglesia nos invita a hacer memoria de la dedicación de la Basílica de Letrán Vamos entonces a iniciar nuestra oración Señor, ábreme los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Invitatorio Salmo 94 Invitación a la alabanza divina Antífona Congregados en la casa de Dios Adoremos a Cristo, Esposo de la Iglesia Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Venid, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Congregados en la Casa de Dios Adoremos a Cristo Esposo de la Iglesia Himno Piedra angular Y al Espíritu Santo El cosmos de alegría Se estremece en latido vital De nueva savia Al pregustar el gozo y la alegría De un cielo y una tierra renovados Cantad hijos de Dios Cantad hijos de Dios Adelantados del Cristo total Humanidad salvada En la que Dios en todo será todo Comunión viva en plenitud colmada Demos gracias al Padre Que nos llama A ser sus hijos En el Hijo amado Abramos nuestro espíritu Al Espíritu Adoremos a Dios Que a todos salva Amén Salmo 62 2 al 9 El alma sedienta de Dios Antífona Mi casa se llama Casa de oración Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agostada Sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a las sombras de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi casa se llama Casa de oración Daniel 3 57 88 56 Toda la creación alabe al Señor Antífona Bendito eres Señor En el templo de tu santa gloria Criaturas todas del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendecida al Señor Cielos Bendecida al Señor Aguas del espacio Bendecida al Señor Ejércitos del Señor Bendecida al Señor Sol y luna Bendecida al Señor Astros del cielo Bendecida al Señor Lluvia y rocío Bendecida al Señor Vientos todos Bendecida al Señor Juego y calor Bendecida al Señor Fríos y heladas Bendecida al Señor Rocíos y nevadas Bendecida al Señor Témpanos y hielos Bendecida al Señor Escarchas y nieves Bendecida al Señor Noche y día Bendecida al Señor Luz y tinieblas Bendecida al Señor Rayos y nubes Bendecida al Señor Bendiga la tierra al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Montes y cumbres Montes y cumbres Bendecida al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendecida al Señor Mares y ríos Bendecida al Señor Cetáceos y peces Bendecida al Señor Aves del cielo Bendecida al Señor Fieras y ganados Bendecida al Señor Ensalsadlo con himnos por los siglos Hijos de los hombres Bendecida al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor Bendecida al Señor Siervos del Señor Bendecida al Señor Almas y espíritus justos Bendecida al Señor Santos y humildes de corazón Bendecida al Señor Ananías, Azarías y Misael Bendecida al Señor Ensalsadlo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado por los siglos Bendito eres Señor En el templo de tu santa gloria Salmo 149 Alegría de los santos Cantada al Señor En la asamblea de los fieles Cantada al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cantad al Señor En la asamblea de los fieles Lectura breve de Isaías Los traeré a mi monte santo Los alegraré en mi casa de oración Aceptaré sobre mi altar Sus holocaustos y sacrificios Porque mi casa es casa de oración Y así la llamarán todos los pueblos Grande es el Señor Y muy digno de alabanza Grande es el Señor Y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios En su monte santo Y muy digno de alabanza Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Grande es el Señor Y muy digno de alabanza Cántico evangélico Antífona Zaqueo Baja enseguida Porque hoy tengo que alojarme En tu casa Él bajó enseguida Y lo recibió muy contento Hoy Dios Ha dado la salvación A esta casa Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según Lo había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta Del altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Saqueo Baja enseguida Porque hoy Tengo que alojarme En tu casa Él bajó enseguida Y lo recibió Muy contento Hoy Dios Dios Ha dado La salvación A esta casa Aleluya Preces Como piedras vivas Edificadas Sobre Cristo La piedra escogida Oremos al Padre Todopoderoso Por su iglesia Amada Y confesemos Y confesemos nuestra fe En ella Diciendo Esta es la casa de Dios Y la puerta del cielo Padre del cielo Tú que eres Tú que eres el labrador Sembrador Sembrador Todopoderoso Siembra la palabra En tu campo Y haz Que dé frutos Del ciento por uno Para la vida eterna Arquitecto prudente Santifica tu familia Que es la iglesia Y haz que aparezca Ante el mundo Como ciudad celestial Nueva Jerusalén Y esposa Sin tacha Te pedimos Señor Por todas las personas Que se han encomendado A nuestras oraciones Acudamos ahora A nuestro Padre celestial Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oremos Señor Tú que edificas El templo De tu gloria Con piedras vivas Y elegidas Multiplica En tu iglesia Los dones Del Espíritu Santo A fin De que tu pueblo Crezca siempre Para edificación De la Jerusalén Celeste Por nuestro Señor Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén El Señor El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca siempre Que tenga todos un buen día En la presencia del Señor